No hay más flujas, el barrizo, que en las sierras y en los valles. No hay más flujas, el barrizo, que en las sierras y en los valles. No hay más flujas, el barrizo, que en las sierras y en los valles. No hay más flujas, el barrizo, que en las sierras y en los valles. No hay más flujas, el barrizo, que en las sierras y en los valles. No hay más flujas.